y cuando una partida de phantom forces para nuestro videito del viernes claro que si no puede faltar y en el día de hoy tenemos un reto un reto que me hizo un suscriptor a través de los comentarios de youtube y después me lo recomendó por disco también y bueno lo que vamos a estar haciendo es que este fin de semana yo espero ya tener para el vídeo del domingo ya yo espero tener el servidor de disco red y corriendo puesto en los comentarios ya estoy haciendo la fase de prueba y todo va funcionando bastante bien y creo que les va a gustar muchísimo el reto consiste y es muy sencillo el joven quería que hiciera un reto con la primera arma de la scout que es la mp5 sin attachment como pueden ver ya le quité todos los attachments lo he usado casi todo tengo 29 kills y eso era prácticamente lo que él quería este no va a ser el mejor mapa el reto es 30 kills así que vamos a intentar hacerlo no recuerdo muy bien el nombre del suscriptor pero si lo encuentro lo pondré en los comentarios o en algún lugar cosa de que lo tengan vamos a intentar hacer nuestros 30 kills y que sea lo que sea lo que sea lo que se pueda hacer no ok bien ese men está muerto la idea es por lo menos llegar a 30 kills que es lo que necesitamos para hacer el reto si no es posible pues ya veremos qué hacemos no pero la idea es por lo menos hacer los 30 kills y luego y por cierto chicos muchos ya me estaban comentando cómo se hacía el cómo se hacía el brinco ese cómo se hacía el brinco ese chetadísimo ya sé ya ya lo sé un chico muchas gracias a todos los que me dijeron cómo se hacía y todo eso de verdad se los agradezco muchísimos como que no lo deja 4 a 40 de vida a 40 pues no va mal no va mal no se puede usar granada según lo que recuerdo de el reto así que me voy a aguantar no voy a tirar unas granadas locas porque sería hacer un poco de trampa pienso yo así que mejor me aguanto un poquito y vamos a ver qué tal se nota ¿no? ¿dónde estará la gente esta? han de estar campeando probablemente si tengo que apostar a ver muerto doble muerto 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 no recuerdo el reto no decía nada de secundaria pero vamos a intentar jugar sin secundaria solo por solo por hacerlo un poco más sencillo muy sencillo no usted llegamos 14 14-3 no esta nada mal vamos a intentar Ya estamos casi casi a la mitad Un kill más y podemos asegurar No voy a tirar granada No granada al chomo Sin granadas Está muerto Muerto Hay que caer a alguien más por aquí Vamos a subir un poco En el techo probablemente hay No, no hay nadie Qué raro Me pillaron ahí Pero bueno Qué tiraco Le acaban de dar al men, pobrecito No voy a tirar granada ¿Cuánto vamos? 16-4, no está mal Es una buena partida Esta arma me gusta Quizás no es la mejor arma Del juego Pero Por lo menos se va a respetar Que eso siempre es importante Muy buena esa Carga Muerto Bien, 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 bien Cuento Cuatrople kill Ahí del yomo Sí señor Repartiendo Estopa Repartiendo Uh, granada no Tiro para atrás Perdón Por tirar esa granada Lo escuché Es que lo había escuchado Clarito, clarito, clarito Clarito Justo sabía Cuando venía el men Porque lo había escuchado Pero si es que viene por ahí Uh, buena, buena Ese me hizo un pica ahí De la madre Mira estos camperos LOL Pero qué hacen allá atrás Voy a hacer algo Un poquito extraño Vamos a hacer la vuelta Del carnero Se supone que desde aquí Eso No me voy a parar ahí Porque me va a matar el men Guau, qué falso Loco Loquísimo 24-7 No está mal Nos faltan 6 kills Vamos a intentar Por lo menos Mejorar esto Y llegar a los 30 kills Yo sé que se puede Si los compas dejaran Capturar un poco más Uh Si los compas dejaran Que capturáramos Un punto un poco más Sería muchísimo más fácil 26-8 No está mal 4 kills más Para acabar el reto Está vivo el men todavía Es que lo sabía Que estaba ahí Era obvio Que se iba a tirar La locura esa Lo bueno de estos retos Es que realmente No importa Los kills que tengamos Los kills No, perdóname Los Como sea el resultado De la partida Si ganamos Es lo que importa Si ganamos Coño Que eso no es lo que estoy diciendo Si hacemos el reto Es lo que importa No importa si ganamos O perdemos Estábamos ganando por mucho Ahora están castrando el punto No he ido a intentar A puchar el punto Porque realmente quiero Pues realmente quiero Uh Realmente quiero Que pierdan Míralo Míralo Loco ¿Dónde? ¿Qué haces ahí? Por favor Eres un campero Eres un campero De la vida Tenemos como 15 De nuestros compañeros Ahí Ahí solamente sentados Me quedan 20 balas Muerto Muerto Con la doble Me quedan 30 balas Muerto Me quedé sin balas Bueno me mataron Está bien no pasa nada 32-11 No está mal Reto completado El arma realmente no es mala Y este mapa Aunque es un poco grande La gente está jugando Muy Muy agresivo Así que realmente No hace diferencia Así que podemos Seguir jugando con esto Vamos a empezar A abrirnos un poco En esta dirección Porque me interesa Vamos a ver si puedo Colar una granada Aquí adentro Que no pudimos Colar la granada Pero Si no me equivoco El men está arriba Vamos a ver Vamos a ver El reto está Uh No me mató Porque es manco El men Porque era para matarme Hacemos control De la altura Me quedan 20 vidas Así que realmente Este no es una buena posición Para mí Pero bueno Ya arreglaron Por lo menos la escalera Ahora se puede bajar Mucho más rápido A ver 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 Yo voy a que iba a estar Ahí campeando Si este es el mismo Men de ahorita Este es el mismo Men que estaba allí Muerto Y aquí atrás Hay otro más Si no me equivoco Vamos a atacar Esto está aquí Ok, se movieron ¿Para dónde se fueron los compas? Vamos a un 40 Quiero llegar a 40 En teoría se supone Que estén atrás mío Bueno, bueno, bueno Detrás de la silla Esta es la MP5 pero silenciada Tiene un montón de cosas Pero yo no le pondría Tanta cosa al arma así total 38-12 no está mal Vamos a intentar llegar a 40 kills Que yo sé que podemos hacer Los 40 kills sin problema Venga coño Uh, nivel 97 Tiene una buena arma para esta partida 37 kills Lleva casi casi más que yo Pero bueno, realmente no me voy a quejar Porque para el arma que tenemos Pero coño No, matelo Ah, me mató otro Me mató uno con sniper Desde no sé dónde Viene, 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 viene Estamos perdiendo por cierto O vamos a perder Hemos vuelto a capturar el punto hace rato Así que Empezar a jugar un poquito Ya que acabamos el reto Vamos a empezar a jugar un poquito más agresivo Empezar a tirar un poco Un par de granaditas y tal Ya sabemos dónde están los enemigos Así que vamos a correr un poco Uh, matenlo por favor Eso es Vamos a intentar Vamos a intentar Podemos ganar la partida Así que vamos a empezar a jugar Agresivo de verdad Ahí capturamos el punto Bien Lo bueno de capturar el punto Es que esta gente se va a tirar A capturar como locas Mierda Es que hay demasiada gente En el punto de los enemigos Principalmente están jugando Bien táctico Pero perdieron el punto Que es lo que importa Y es lo que lo recuperan Pasará un rato Así que lo importante Es tirar un par de granadas Bueno eh Cuarto Lo importante es Presionar Sobre todo presionar aquí El de nivel 100 ese Tiene una arma perfecta Tiene una arma perfecta Para este juego Para esta modalidad y todo Porque es que mira Si tengo suerte ahí Esa granada puede matar Uno que otro Mierda loco Es que ese tipo Tiene una arma para matar 48 No está mal Me faltan dos Ahí está 49 Un poquito de suerte Nos capturaron el punto Que asco loco Vamos al otro edificio Vamos a limpiar el otro edificio Porque están en un campeo Aquí Si podemos limpiar este edificio Nos hacemos de dos o tres kills Que definitivamente Es lo que necesitamos hacer ¿Están aquí entonces? ¿Dónde están? Aparentemente están aquí Y más abajo supongo Así que vamos a bajar Un poco más Muerto No debiste disparar Porque El men está arriba Este men Aquí Muerto 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 ¿Punto? ¿En serio? Me quedé sin bala Me quedé sin bala Me quedé sin bala Loco 58 kills 19 eliminaciones Se está acabando la partida Un minuto más Venga 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 Un poquito de presión Vamos a capturar el punto Otra vez Lo que tenemos Simplemente Que limpiar el punto Para que los demás Amigos puedan capturar Y ya está Vamos a presionar Un poquito Si matamos a ese Podemos capturar el punto Es el único que queda En punto Vamos a ver Si podemos hacer Un 60 Un 60 Con esta arma No estaría mal Bien Ya Ya No podía faltar 200 Ya llegó de master A jugar A abusar Como siempre No puede faltar El men Están defendiendo El punto Como pueden Si pudiera Colar una granada Hasta Hasta atrás En zona Se acaba la partida Pero bueno Déjenme sus retos Chicos Porque la verdad No men The master Muchas gracias Por tu participación Ganamos Tenemos el punto Tenemos la captura Y me llevo 62 kills Que no está Nada mal Chicos Bueno chicos Espero que les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Chicos Adiós Gracias